Bien, y a esta hora de la mañana, amables televidentes de Coasar, Televisión 23, en Señal Abierta, y Cablandino Canal 80, llegando desde Guaraz a todos los pueblos del Callejón de Guaylas, estamos en comunicación con Juan Carlos Quintana, miembro integrante de la Fundación Telefónica del Perú. Recordamos la labor que viene realizando Fundación Telefónica y otras instituciones afines que van premiando a docentes innovadores. Recordamos a Juan Cadillo, quien se ha hecho merecedor de múltiples premios, inclusive viajó hasta España para llevar adelante un proyecto educativo. Juan Carlos Quintana, en esta oportunidad, ¿quién es el docente premiado? Muy buenos días, adelante, lo escuchamos. Gracias por la llamada. Muy buenos días a todos los oyentes de la región de Acas. Efectivamente, en esta oportunidad, el ganador, el doctor Gustavo de Excelencia, de la institución María Parado de Viquido, de la localidad de Tití, en Casma. El profesor ha ganado con su proyecto, un proyecto botánico, es decir, un proyecto real donde él ha creado una huerta con sus alumnos, ha logrado un financiamiento de BNDES, y ha sido reconocido por el gobierno regional, y ha logrado mostrar todo este trabajo que había llevado a cabo a través de un grupo en Facebook. El profesor ha ganado el primer lugar en la modalidad A, del concurso de innovación educativa de la Fundación Telefónica, tal como lo decían hasta el inicio, tal y cual que Juan Cadillo en su momento, por lo que el profesor viajó con una organización de Fundación Telefónica a Argentina el pasado 12, 13 y 14 de noviembre, para participar en un congreso iberoamericano de ciencia, tecnología, educación e innovación, organizado por la organización de todos iberoamericanos, y además hizo creador una laptop para él. Además de este regalo, el profesor, gracias a su proyecto, ha logrado que su colegio también gane, y es el motivo de que hoy estemos visitando Kasma, para ir a la localidad de Tivín, y que gracias a su proyecto él ha logrado total la tecnología de su escuela, y es decir, si está en un proyecto multimedia, en una computadora, y un declanón que puede servir para que los alumnos sigan trabajando, y los docentes como él y sus colegas puedan ser innovados con la tecnología. Ahora, ¿cómo es que se ha logrado ya otro importante objetivo, el de Fundación Telefónica, tratar de incentivar a los docentes, en este caso con el de Kasma, porque tenemos entendido que va a haber toda una ceremonia especial de premiación, y un orgullo, aparte porque es un docente que forma de la gran familia de la región Ancash, Juan Carlos Quintana. Sí, efectivamente hoy estamos haciendo entrega de este premio, objetivo por profesor, y que claro, vamos a ir al colegio para hacer entrega oficial del regalo. El concurso lo que busca, el concurso de innovación educativa de la Fundación Telefónica, que es un concurso que ya le hemos desarrollado ya desde hace más de seis años, a través de la otra página web de Educarred, invito a todos sus oyentes y docentes, comunes que tienen que mirar la que se va a Educarred a través de Google, y lo que busca es reconocer a aquellos docentes innovadores que se producen con la tecnología de la información y comunicación, la idea es de que los docentes que ya tengan proyectos elaborados desde hace ya bastante tiempo, podamos presentarlos, nosotros hemos tenido más de 300 participantes a nivel nacional, y bueno, solamente pasaron a la final, de esos 312 finalistas en las diferentes modalidades, y es por ello que hoy estamos acá gracias al proyecto del profesor Gustavo Valencia. Ahora, Fundación Telefónica va a continuar, tú dices que ya esto viene de años, va a continuar adelante quizás dando acceso y premiando a mayor cantidad de docentes, de esta manera ir involucrándolos, porque recuerda Juan Carlos Quintana que la educación es la única que nos sacará del subdesarrollo en el que nos encontramos. Efectivamente, los proyectos de Fundación Telefónica llevan a cabo, buscan aportar en lo mejor de la calidad educativa, y en esta oportunidad el concurso va a continuar, la idea es seguir recolectando, reconociendo a los docentes innovadores, ubicándolos donde se encuentran, muchos de ellos están en provincias de Lima, y efectivamente la idea es seguir con este concurso, que he logrado que muchos docentes sigan siendo reconocidos a nivel nacional y a algunos casos internacionales, así que para conocer más al respecto, yo invito a tus oyentes a que ingresen a Educarred o la página educativa de Fundación Telefónica para que se enteren de ahí los proyectos que tenemos, porque no solamente está el concurso de innovación, sino otros proyectos que creo que pueden sumar a que se dé esta mejora, ¿no? Se hablaba, Juan Carlos Quintana, del arribo de miembros de Fundación Telefónica a la ciudad de Huaraz, quizás como para brindar una conferencia de prensa y dar de manera directa los alcances de este tipo de premiación y ese interés de apostar por la educación. ¿Cuándo podrían ustedes llegar a la ciudad de Huaraz? ¿Y de alguna forma también quizás ver in situ cómo los docentes de diferentes instituciones educativas, las más humildes, ahora están preocupadas por participar en este tipo de eventos que ustedes promueven? Bueno, bueno, vamos a estar hoy día en Casma, luego en el punto de la reunión de Chiqui, y de ahí, bueno, esperamos que así sea mayor cantidad de comunidades, de personas de comunidad educativa para recibir este premio. Luego, esta semana, luego vamos a estar en Ica entregando un premio al segundo lugar, y más o menos la idea es que los profesores que trabajan ya con las tecnologías y que no estén en un concurso para participar presente en su proyecto el próximo año, vamos a continuar el concurso de Inocencia Educativa a continuar, la idea es que cada día vayamos reconociendo más a los docentes que puedan acceder a estos concursos y ese reconocimiento que sin duda les cambie la vida, no, porque en el caso de Juan Caí, yo creo que es un referente de la comunidad y creo que ahora el consultor Valencia también sea igual, así que a todos los docentes que por favor no se despegó a participar ni eso al tanto de la prioridad que lo contiene para ellos, ¿no? Bien, Juan Carlos Quintana, miembro de Fundación Telefónica del Perú, nosotros le agradecemos de esta comunicación, esperemos que todo se lleve con éxito en la provincia de Casma, en la ciudad del Eterno Sol, provincia que corresponde a la región Ancash y sigan ustedes adelante con este incentivo a los docentes, no solamente a nivel regional, sino nacional. Muchas gracias, tu despedida y un hasta luego. Muchas gracias a ti, Ahmed, un saludo a todos los residentes, efectivamente les necesitamos a que sigan, tenéndose todas las novedades que nuestro portal Educarret tiene para ellos. ingresen a Educarret, ingresen a Google, pongan la palabra Educarret y inmediatamente acceden a nuestra página web. Y de nuevo, felicitar a todos, a la comunidad educativa de Ancash, que vemos que siempre usted obtiene buenos resultados, es muy personal, lo que habla muy bien de sus ganas de seguir trabajando. Muchas gracias a usted, muy buenos días. Bien, muchas gracias a Juan Carlos Quintana. Y qué bueno, qué bueno que la educación tenga un lugar preponderante en instituciones grandes como es Telefónica del Perú. Ellos prestan sus servicios en telefonía móvil, satelital, telefonía fija, en fin, sin embargo, también un porcentaje de los fondos que recauda van para el sector educación. Y eso es bueno, en la medida reiteramos que apostando por la educación podemos ir saliendo de este subdesarrollo en el que nos encontramos. Y en el ranking a nivel mundial, ojalá podamos dejar esos últimos lugares, ¿no? Porque aquí en la región Ancash, en las UGELES, Guaraz, el Callejón de Guairaz, hay mucho interés por participar en este tipo de eventos.